Bueno, hemos llegado al Dolphin, pero no sé dónde dice el cartel de Dolphin. Ah, bueno, ahí dice, ahí arriba, no sé si se va a llegar a ver. Ahí arriba dice Dolphin, no sé cómo hacerle suma a la cámara todavía, pero bueno. Ay, miren qué lindo esto para los perritos. Ah, miren el cosito este para ponerle agüita. Mirá. No. No tienen una grita, ¿no? Esta es Pepita, no, pero tampoco tienen el color de mi salchicha, así que no pasa nada. Ah, acá está. Ay, sí tienen. Es Pepa. Miren, algo que me llamó la atención, tipo todos los maniquíes de acá son como cuerpos, no normales porque todos los cuerpos son normales o reales, pero son como cuerpos que estamos más acostumbrados a ver. En cambio, no sé, por ejemplo, en Victoria's Secret de Madrid son todos maniquíes súper flacos. Y lo que me cuenta es que está todo cerrado, no sé si porque es temprano, pero están todos los locales cerrados. Tipo, están abriendo, empezando a abrir ahora, así que en un ratito. Ah, miren. The Cosmetics Company Store. Bueno, a Bigal, que tienen cosas de Mac, cosas de, bueno, de marcas que hay, Mari también. Pero después más tarde voy a venir a este, lo que quiero priorizar ahora es ropa, comprarme algo de ropa. Este es reconocido también. Pero bueno, un ratito vendrá la este, pero ahora vamos a enfocarnos en Ross. Bueno, que no sé, Fermi dice que es todo usado, pero no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este de atrás podría ser, pero latera como que no me gusta. No sé qué onda, como que tengo tan seteado ya al cerebro por ropa de H&M, de Sara, De toda Europa Que como que veo esto y no me aloca Igual cuando encuentre algo lindo voy a mostrar Pero por ahora Me siento re vieja yo Tipo, ropa no, quiero ver nada más Cosas para el hogar Pero ven que lindas las tacitas Igual acá no voy a comprar ninguna porque Me estoy reservando para Disney Estas son luces neón No luces neón, son luces tipo LED para decorar Yo quiero estas pantuflas che Hermosa Yo quiero estas también Pero me siento que son como muy gordas Debe ser medio molesto Yo tenía unas así Pero de otra cosa no era de esto Y era así de gordito acá Y era como medio molesto Honestamente No, tampoco voy a decir que Que me he visto super fashion Ni nada Pero les juro que no me llama nada Están buenísimos Están buenísimos Están parecían algún look de maquillaje O algo de eso Como esto Tiene nevillas y tiene strass No sé si llega a ver Yo, 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 yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! Quiero todas las tazas, boludo. ¿Qué hacemos? El vasito de... ¡Ay! De Sally con Jack. Miren qué hermosas. Me encantan. Me quiero llevar todas. Pero me voy a terminar llevando alguna que tenga perritos. Que se parezca a Abril y a Peppa. ¡Ah! Es un perezoso. No es un perro. ¡Ay! No sé. Estos están postos. Estos están postos. Están re lindos. Menos este. Yo creo las saonas de Ellen. ¡Arre! Las talmodas acá son súper cómodas. O sea, no las de este lugar, sino en general. Y es en general, en todos los lugares que fuimos. Comparo la decoración de acá. Con la de Primark, con la de Europa. Y es totalmente diferente. Me quería comprar pestañas. Pero no sé si es que están caras realmente. O qué. Estas me re gustaban. Están como 6 dólares. Y quería pestañas así, tipo grandotas. Yo me quería comprar unas, pero Fer dijo que... Que son como... Bueno, estas no. Justamente no, pero... ¿Qué son las pestañas, boludo? Estas no me las voy a comprar. Pero yo quería tipo un par así grande. Ah, bueno. 2,49. Pero... Estas son muy truchas. O sea... ¿Eso? No, no. Estas es que son muy falsas. O sea, son cero naturales. Pero vean, estas. Son mucho más lindas. Al igual que esas. Que estas. Estas sí me gustaban. No sé si estarán con descuento, pero... Están 11 dólares. Bueno, no sé. Voy a seguir viendo, porque hay otra marca que quiero probar de pestañas. Pero las de Ruth Cosmetics me gustaron. Estas, las de Ardell, son conocidas. Pero no sé si son eran originales o... O es imitación. Pero no sé. Las veo demasiado... Más o falsas. Estas están estas. Estas sí son lindas. Estas. Estas también están lindas. Estas son como más Halloweenescas. Porque son de colores. Bueno, igual, qué sé yo. Cada uno lo usa cuando quiere, pero... No sé, me dio como ideas para hacer looks de Halloween. Pero estas de Ruth me re gustaron. Fui a ese y ahora vamos a Marsha. Miren qué lindo. Todo lo de Halloween me recondra, repuede. Bueno, esto no es Halloween, pero... Pero miren qué lindo. Me encanta. Acá creo que hay más cosas y son más lindas y más ordenadas. Que en el otro local que fuimos recién. Poquitos para tirar el dicho. Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, no, 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 no. Me encanta. Amo todo. ¿Cómo les explico? Ay, miren, estos dicen... Estos no sé por qué la gente los compra, pero son horribles. De sabor son horrendos. Pero vean, más golosinas. Ay, perdón. Qué bello, boludo. Ay. Igual, no me quiero poner en papel de crítico, no. Pero hay muchas cosas que son mejores, algunas, ¿no? En Europa, en España específicamente. Pero bueno, acá también, tipo, mea loco. Ay, miren. Ay. Qué bello, boludo. Quiero todo. ¿Qué es esto? Mira. Esto va a apoyar la cuchara, ¿sabes? La cuchara sucia. Mira lo que es esto. Todo esto es para perritos. Pero vean esto. Dios. Peppa se vuelve loca con esto. Esto creo que es para gatitos. Sí, hay gatito acá. No puede ser. Es un salchicha momia. Mira, estos son un montón, boludo. ¿Qué onda? ¿Cuánto cuestan estas? Ocho. ¿Y en todas las medias Halloweenescas? ¿Qué es lo que se llama? Snoopy. Pero miren, también hay de Stitch. Hay de todo. Miren. Ya sé que estoy rejede con las salchichas, pero... Paso de perro salchicha. Pero bueno, en realidad les mostraba por esto. En estos arreglos que vienen con la taza. No sé con qué más viene. Con estos candies que les dije que no son muy ricos. Candy corn. Magic potion. Focus Focus. Morbus, please. Y bueno, el primero me voy a terminar llevando estas medias. Porque no... Porque traje solo tres pares con la idea de comprar acá, obviamente. Ay, mira, me estás a sacar. Y... 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 Ah, mirá que lindos estos posavasos Pero esto es como de otoño ya, no de Halloween Mantel me quiero llevar también Servilleta, mantel De todo me quiero llevar Para eso traje la valija vacía Y tenemos una para despachar ¡Suscríbete al canal!